El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Si uno no entiende a otra persona, tiende a considerarlo un loco. La función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. No podemos cambiar nada sin antes comprender. La condena no libera, oprime. La vida y el espíritu son dos grandes poderes o necesidades entre los que el ser humano es puesto. La gente va a hacer cualquier caso, no importa lo absurdo que esto sea, para evitar hacer frente a sus propias almas. No puede haber una transformación la oscuridad a la luz y de la apatía en movimiento sin emociones. El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro. No hay receta para la vida que funcione en todos los casos. El conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Si eres una persona con talento, no significa que ya hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo. Los niños son educados por lo que hace el grande y no por lo que dice. Nadie, siempre y cuando se mueva entre las corrientes caóticas de la vida, está sin problemas. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. Muéstreme un ser humano sano y yo lo curaré para usted. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. El vino de la adolescencia no siempre aclara según pasan los años, a veces se vuelve turbio. El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. Pensar es difícil, es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. De una manera u otra somos partes de una sola mente que todo lo abarca, un único gran ser humano. El pequeño mundo de la niñez con su entorno familiar es un modelo del mundo. Cuanto más intensamente le forma el carácter la familia, el niño se adaptará mejor al mundo. Si hay algo que queremos cambiar en el niño, primero debemos examinarlo y ver si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. Un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones no las ha superado nunca. El fanatismo es una sobrecompensación de la duda. El péndulo de la mente alterna entre sentido y sin sentido, no entre el bien y el mal. Creo sencillamente que alguna parte del yo o del alma humana no está sujeta a las leyes del espacio y del tiempo. A través del orgullo nos engañamos a nosotros mismos. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por complit. El hombre sano no tortura a otros, por lo general es el torturado el que se convierte en torturador. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. La función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. Aquello a lo que te resistes, persiste. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en realidad. Cuanto mayor es la multitud, más insignificante es la persona. La astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta. La conciencia es una condición del ser. Nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre. Usted puede quitarle al hombre sus dioses, solo dándole otros. El inconsciente puede reservar mensajes esenciales para los oídos que sepan ponerse a la escucha. La libertad se extiende solo hasta los límites de nuestra conciencia. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará a quien desea acercarse. La palabra felicidad perdería su sentido si no se equilibra con tristeza. Todos nacemos originales y morimos copias. A menudo las manos van a resolver un misterio con el que el intelecto ha luchado con ello en vano. Lo peor que le puede ocurrir a cualquiera es que se le comprenda por complit. Desde la mitad de la vida hacia adelante, solo permanece vital aquel que está preparado para morir con vida. En ciencia hay que estar siempre atentos al hecho de que existen velos humano que ocultan la oscuridad abismal de lo desconocido. El péndulo de la mente se alterna entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen junto con paciencia y ecuanimidad. No debemos pretender comprender el mundo solo por el intelecto. El juicio del intelecto es solo parte de la verdad. Las cosas más pequeñas con un sentido valen más en la vida que las cosas más grandes sin él.